¿Cuántos gigantes han caído? ¿Cuántos gigantes han caído? ¿Cuántos ataques el diablo ha tirado contra nosotros? Y hemos vencido, hemos vencido, hemos vencido, hemos vencido. Alguien tiene que gritar, gritarle. Hemos vencido. Somos sobrevivientes de COVID. Estamos acá. Dios no dinero, yo no creo, yo no creo que yo, y una broma. ¿Cómo se sabe? ¿Cuántos? Uno, dos, tres. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!